Gracias por continuar con nosotros. Colombia Líder lanzó su libro Constructores de Sueños, en el que relata las experiencias de los 15 alcaldes y 3 gobernadores, ganadores del premio, por incluir dentro de sus planes de desarrollo las propuestas de los niños y hacerlas realidad. Las 3 preocupaciones principales de los menores en sus municipios fueron medio ambiente, educación y seguridad. En 100 páginas de este libro Constructores de Sueños, Colombia Líder narra en varias crónicas el camino que recorrieron los alcaldes de la mano de los pequeños en el plan de desarrollo de su municipio y sus mayores preocupaciones. Lo que somos proponiendo es que nosotros tengamos más recreación. Yo quiero ser un científico de robótica y ella quiere un parque. La preocupación de los niños se centraba en los temas de ambiente, el uso de la tecnología. Los niños tienen su propio consejo y voz ante los 18 gobernantes. Sabaneta tiene ya experiencia en todo el gobierno infantil, con niños, con jóvenes, y todos estamos aprendiendo de ellos. Gracias a Colombia Líder se le enseñó a la comunidad de Titiribí de que se puede gobernar con transparencia. Estamos construyendo nuestros sueños de hacer de facultativa en sus jóvenes líderes que conozcan realmente qué es el gobierno y cómo se va a hacer su gobierno para el futuro.